Salseros, lo que estaban esperando, vuelve a Bogotá, Cuto Soto y la isla bonita. Y junto a ellos, Pupi Shantiago. Tomás Sala. Desde Venezuela, la agrupación Éxito, Los Anthony y Gilberto Anzbadán. La cita es, este sábado 23 de junio, en Keo Disco Bar. Invita, Fénix Conciertos. Adquiere tus boletos en Star Burger. Info y reservas al 322-631-6542 o 313-8539-443. Cupo Limitado.